Soy on the beat Let's go Sueño interior, fue protección sonada Tiro y me voy, sé que andaba el lugar Pero como vamos a terminar Abraza los dineros que nunca voy a llevar Me estoy comiendo sola y por dentro Por más que te mire, nunca me concentro Pásame en mi piel y a saber entro Voy otra vez, cómplete un reencuentro De prueba y solo, nadie confío La oveja negra, es amante del albedrío Soy mi capricho, prefiero ahorrarme el lío La piedra en el tren puede provocar desvíos Poso azul dormí, mis inseguridades Cambiando de temas, paseando la ciudad No importa que te olvides, mi mente invada Nunca diré yo, nuestra parte por mitad Sueño interior, fue protección sonada Tiro y me voy, sé que andaba el lugar Pero como vamos a terminar Abraza los dineros que nunca voy a llevar Sueño interior, fue protección sonada Tiro y me voy, sé que andaba el lugar Pero como vamos a terminar Abraza los dineros que nunca voy a llevar Me estoy comiendo solo y por dentro Por más que te mire, nunca me concentro Pásame en mi piel y a saber entro Voy otra vez, cómplete un reencuentro Soy mi capricho, prefiero ahorrarme el lío Hoy soy una buena y confío La boca me atracen, meterme en toda la alegría Soy mi capricho, prefiero ahorrarme el lío La piedra en el campo, la otra es la mía Llega esa sudor ni mis inseguridades Escapiendo de este loco, si es una lesión No puedo que te olvide, mi mente se invade Nunca he vivido, no te agordes por mi tex